Alcalde Fidel Carita aún no adhiere su firma al pronunciamiento emitido por el gobierno regional en respaldo a la posición peruana en la Corte Internacional de Justicia de la Haya. El burgo maestre señaló que el documento viene siendo revisado por funcionarios ediles. Considero que debe hacerse es tener cuidado en la redacción de los textos, porque lo que debemos buscar las autoridades es tratar de respetar lo que es el fallo al cual ha recurrido el gobierno peruano. El principal cuestionamiento es el que se haya incorporado temas pesqueros en el pronunciamiento que el gobierno regional hizo. Carita mencionó que hará las consultas al Ministerio de Relaciones Exteriores. Estamos por consultar también esto al Ministerio de Relaciones Exteriores, de tal manera que esto que podemos ofrecer a todas las autoridades sea más bien para garantizar los resultados que se puedan dar en la Corte de la Haya. De otro lado, Carita Monroy alertó a los congresistas que Minsu pone en peligro la salud de las personas. Señaló que la minera no cuenta con la autorización para trasladar sustancias tóxicas como el cianuro y mercurio por la ciudad. ¿Cómo es posible que haya transitado y esté transitando cianuro a través de la ciudad? Siendo que, como hemos recabado la información, ninguna de aquellas instituciones que tienen que ver en caso de desastre con el derrame de cianuro. Como se recuerda, el pasado 7 de junio la Comisión de Transportes sesionó en Tacna para tratar temas de interés regional.